Esta leche ¿Tú quieres que vaya contigo? No, estoy bien Ve para la casa ¿Seguro? Sí Y de pronto el amor Es la luz de una llama Que se empieza a apagar Y se va y se apaga Es la isla pequeña Perdida en la niebla Una gota, un no sé Una mancha, una estela El amor es la hoja Caída en la tierra Un corto en el mar Una columna que espesa Un pelo en el alma Un sol que se ve Un porfé, un sedón Un llano, una queja De la forma bajando El daño a peldaño Con las manos cerradas Y el vaso cansado Te pregunta ¿Quién eres? Para hacerte saber Que apenas te conoce ¿Qué quieres de él? El amor de la peluda Se ríe de ti Mientras tú sigues viejo Sin saber de decir Y deseas seguirle Y decirle que no Que se quede en cuenta Que comete un error Y el amor de la esperanza Se ríe de ti Se ríe de ti Y deseas seguirle Una vez Se ríe de ti Y deseas seguirle ¡Gracias!